Empatía Optimismo Objetividad Trabaja siempre en YouTube ¡Disfrútalo! Objetividad Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición del Central Model United Nations. ¡En un momento comenzamos! A continuación, algunos avisos para mejorar su experiencia en el modelo. Si el lugar en donde estás es ruidoso e impredecible, te sugerimos utilizar un micrófono y audífonos en lugar del sonido de tu dispositivo. Descarga el fondo virtual de Zoom para tu comité si así lo deseas. Tu mesa te hará llegar a buscar el vínculo para descargarlo. Recuerda utilizar el formato del nombre, el cual es país-comité, además de mantener tu micrófono apagado y la cámara encendida, al menos de que se te indique lo contrario. Finalmente, recuerda unirte a las sesiones utilizando la misma cuenta. Esto con la finalidad de mantener un registro y facilitar la logística del modelo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso es importante que ustedes vivan esta experiencia. Ahora, pediremos a la ingeniera Marcela de Fátima Beltrán Russel, directora del campus, que nos dirija un mensaje de bienvenida y nos hable sobre la importancia de esta ceremonia. Hola a todos. Me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí reunidos en el modelo de las Naciones Unidas del campus Irapuato, donde, como su nombre lo dice, estos días tendremos una simulación de la realidad de la ONU en un contexto académico y ahora por la pandemia, también virtual. Para este modelo, quisiera pedirles que la representación que de la ONU se haga sea realizada con seriedad, gran importancia y lo más cercana a la estructura original de la organización. El programa modelo de la ONU de las Naciones Unidas tiene como objetivo construir y mantener fuertes vínculos entre la ONU y los participantes del modelo en todo el mundo. Se enseña a los estudiantes cómo hacer sus simulaciones más precisas a través de conferencias y compartiendo conocimientos de primera mano sobre cómo es la ONU y a tomar medidas reales para apoyar sus valores y los objetivos de desarrollo sostenible. Los debates que en cada comité se realicen pertenecerán a temas de la agenda internacional actual, donde vivirán en ellos lo aprendido en las aulas, buscando cumplir con nuestra misión de formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente, aunado a una visión de sentido humano al discutir los temas que más golpean a la humanidad. Quiero pedirles que recuerden que cada uno de ustedes, en su papel de participantes, representan una nación, por lo que deberán actuar con seriedad y formalidad en todo momento, como si fueran verdaderos representantes diplomáticos. Las negociaciones que se realicen entre países deberán estar basadas en los valores de respeto y honestidad. Sin embargo, diviértanse y aprendan que este modelo ha sido creado para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y el modelo educativo que el Tecnológico de Monterrey busca en la formación de sus estudiantes. Quiero mencionarles que de los cientos de miles de estudiantes que participan en un modelo de las Naciones Unidas en todo el mundo, algunos terminan trabajando para las Naciones Unidas reales. Ojalá de estos días puedan salir personas que evolucionen del modelo de la ONU a la ONU real. Éxito y buenas tardes. A continuación, Armas menciona las instituciones participantes en esta edición de Central Model United Nations. BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD ALBA EDISON, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA CETIS UNIVERSIDAD CAMPUS EN SENADA, BAJA CALIFORMIA COLEGIO DE BACHILLERES DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANARRO COLEGIO SAN AGUSTÍN, COCHABAMBA, BOLIVIA COLEGIO ITON, ALCALDIACO AJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO INSTITUTO BALUARTE, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO MONFORT EDUCATIONAL CENTER, PERÚ PREPARATORIA NAWAC, MÉRIDA, YUCATÁN PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE DE 1968 DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALBORADA, CUENCA, ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, CIAD DE MÉXICO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO UNIVERSIDAD DE QUINTANARRO ADEMÁS, DAMOS LA BIENVENIDA A DELEGADOS QUE PARTICIPAN DE MANERA INDEPENDIENTE DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Y GUATEMALA ¿Y SU ANFITRIÓN? EL TECHNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS INAPUATO GRADUADA CON HONORES DE LA LICITATURA DE RELACIONES INTERNACIONALES, POR TECHNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS MONTERREY, Y CON UNA MASTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES CON ESPECIALIDAD EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, POR LA UNIVERSIDAD DE MACQUIRE EN SIDNEY, AUSTRALIA, LORENA VERENICE CUENTA CON MÁS DE 10 AÑOS DE TRAYECTORIA, TRABAJANDO EN DIFERENTES ORGANIZACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL. DESEMPEÑANDO PAPELES RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO, HA COLABORADO CON LA OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN DIVERSOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. COMO FUNCIONARIA DE LA CANCILLERÍA MEXICANA ENTRE 2012 Y 2016, FUNGIÓ AL ROLE DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE Y LA DIRECCIÓN GENERAL PARA TEMAS GLOBALES, PARTICIPANDO EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN COMO LA AGENDA DESARROLLO 2030 Y SUS ODS Y EL ACUERDO DE PARÍS, DONDE SE DESEMPEÑÓ COMO NEGOCIADORA EN JEPE DE TEMAS DE FINANCIAMIENTO, COORDINARO LA TEMÁTICA DE GRUPO DE INTEGRIDAD AMBIENTAL, GRUPO FORMAL DE NEGOCIACIÓN AL QUE MÉXICO PERTENECE EN EL PROCESO MULTILATERAL CLIMÁTICO. ACTUALMENTE ES ASOCIADA SENIOR EN EL INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES, ADEMÁS DE QUE PARTICIPA DE MANERA REGULAR EN REUNIONES INTERNACIONALES BAJO LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL BANCO MUNDIAL, EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, ENTRE OTRAS. ES DE ESTA MANERA COMENAMOS LA BIENVENIDA LORENA. AGRADECEMOS QUE ACEPTARON NUESTRA INVITACIÓN. Y SIN MÁS QUE COMENTAR, TE CEDEMOS LA PALABRA LORENA. MUCHAS GRACIAS POR TAN CÁLIDA BIENVENIDA. INGENIERA MARCELA BELTRÁN, AUTORIDADES DE LA PREPA TEC, DEL CAMPUS IRAPUATO, MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR, SECRETARIO GENERAL, SUBSECRETARIA GENERAL, DELEGADAS Y DELEGADOS. PARA MÍ ES UN PLACER SER PARTE DE ESTE SEGMENTO INAGURAL DEL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS CENMUN 2020. HE DE DECIR QUE SIEMPRE ES UN HONOR REGRESAR AL ALMA MATER EN CUALQUIERA DE SUS SERES. Y EN ESTE CASO ESPECIALMENTE, ES UN PRIVILEGIO PODER COMPARTIR CON USTEDES ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS QUE HE TENIDO TRABAJANDO EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS. COMO MENCIONÓ LA INGENIERA BELTRÁN, YO SOY UNA DE LAS EGRESADAS DEL TEC DE MONTERREY QUE HA PODIDO TRABAJAR EN LA ONU. ASÍ QUE ME GUSTARÍA INVITARLOS A QUE INICIEMOS CON UNA REFLEXIÓN CONJUNTA. ¿QUÉ TIENEN EN COMUN LA BRECHA DE DESIGUALDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CIBERSEGURIDAD? PODRIAMOS INICIAR POR DESCRIBIRLOS COMO RETOS, PROBLEMAS, DESAFÍOS. TAMBIÉN SERÍA POSIBLE DESCRIBIRLOS... ¿ME ESCUCHAN BIEN? SOLO PARA VERIFICAR. PERFECTO. TAMBIÉN PODRIAMOS DESCRIBIRLOS QUIZÁ COMO TEMAS ACTUALES, AMENAZAS COMUNES Y ALGUNOS NO DUDARÍAN EN DECIR QUE SON LA RAZÓN POR LA CUAL MUCHAS PERSONAS TIENEN INSOMNIO O SUFREN DE PESADILLAS. EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS LOS HA CARACTERIZADO... DISCULPEN, PARECE SER QUE ESTOY EXPERIMENTANDO ALGUNAS DIFICULTADES TECNOLÓGICAS. ¿ME ESCUCHAN BIEN? Sí. Sí, perfecto. Entonces, como les decía, el secretario general los ha caracterizado como algunos de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad en su totalidad. Para mí, estos asuntos son ejemplos perfectos de la multiplicidad de temas cuya resolución depende de la efectividad de la cooperación internacional y los esfuerzos de todos los países. En este sentido, no hay foro más apropiado para explorar soluciones y adoptar decisiones de impacto global que la Organización de las Naciones Unidas. Como estoy segura ustedes han podido identificar, yo tengo corazón multilateralista. Así que pensando en lo que me gustaría compartirles el día de hoy, reflexioné respecto a la serie de decisiones que me llevaron a trabajar en la oficina ejecutiva del secretario general Guterres. Les confieso que cuando elegí estudiar la licenciatura en relaciones internacionales, como casi todos los que hemos emprendido este camino, me imaginé aplicando al servicio exterior mexicano y dedicando mi carrera a promover los intereses en materia de política exterior de nuestro país. Especialmente, me llamaban la atención los temas tradicionales de la agenda multilateral. Desarme, operaciones de paz, consejo de seguridad. Me tomó varios años de estudio reconocer mi vocación específica dentro de un espectro tan amplio de opciones y oportunidades. Y finalmente, decidir emprender un camino menos andado. Mientras estudiaba mi maestría en Australia, tuve un acercamiento que cambió mi visión respecto a la urgencia de atender de manera colectiva los problemas medioambientales. Allá, tuve la fortuna de observar de cerca un proceso electoral en el que el candidato a primer ministro promovió en primerísimo lugar una agenda progresista en materia de cambio climático y sostenibilidad. Con esa plataforma, ganó las elecciones y como primer acto de gobierno, Kevin Rudd ratificó la adhesión de Australia al protocolo de Kyoto, sumándose oficialmente al grupo de países que buscan solucionar el reto del cambio climático. Esta decisión significó también que Estados Unidos quedara como el único país desarrollado fuera de este tratado. Jamás me había interesado tanto un proceso electoral. Reconocí entonces la importancia de convertir las prioridades de una campaña electoral en decisiones de política pública y a la vez el diseño de la política exterior correspondiente. Así que decidí escribir mi tesis sobre un tema relacionado y en aquel entonces todavía novedoso. El potencial de los esquemas de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Así, tal cual. Debo confesarles que las clases de química y biología nunca fueron lo mío. Pero en ese proceso descubrí una fascinante intersección en temas de negociaciones internacionales, desarrollo sostenible, cambio climático y el sistema económico mundial. Al regresar a México, recibí con asombro diversas reacciones negativas respecto a mi tema de tesis. Muchas de ellas de personas que habían sido mentores cercanos durante mis estudios en Monterrey. La crítica más incisiva que recibí fue de una de mis profesoras en la licenciatura, quien me cuestionó severamente respecto al potencial de este tema para convertirse en un asunto relevante en la agenda de las Naciones Unidas. Como podrán imaginarse, me sumergí en un mar de dudas. Pensé que había desaprovechado todo ese tiempo dedicado a la investigación y redacción de mi tesis. Y hasta consideré emprender nuevos estudios de posgrado para remediar la situación. Cuando de repente recibí una oferta de trabajo de Greenpeace. Me proponían una colaboración para evaluar el potencial de México para liderar los esfuerzos internacionales de la agenda climática. La coyuntura era perfecta. El presidente Felipe Calderón estaba considerando buscar ser sede de la decimosexta conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La ahora famosa COP16 en Cancún. Y como suele decirse, el resto es historia. La decisión de aceptar ese trabajo fue mi entrada definitiva al mundo multilateral. Tras un par de años trabajando en Greenpeace, transité al ámbito de la cooperación internacional climática como funcionaria de la Embajada Británica en México. Y después busqué una posición en la Cancillería Mexicana. Ingresé a la Dirección General para Temas Globales. No hay tiempo que alcance para contarles la cantidad de anécdotas que acumulé en esos años. Por ejemplo, aprender lo que significa en el ámbito multilateral ser parte del club de los adictos a la turbosina. Aunque suene fatal, eso no es otra cosa que la versión propia de los diplomáticos multilateralistas de la vuelta al mundo en 80 días. Pero tengo que decirles que la imaginación de Julio Verne se quedó algo corta. En esa posición, como Directora de Temas de Medio Ambiente, tuve a mi cargo a los equipos que diseñaron y negociaron diversos procesos de gran trascendencia internacional. Por nombrar un par, la Agenda de Desarrollo 2030 y el Acuerdo de París. El año 2015 ha sido uno de los más emocionantes para los procesos internacionales recientes. Como negociadora en jefe para temas de financiamiento climático en el proceso de la CMNUCC, como la conocemos con cariño por sus siglas, tuve a mi cargo liderar la posición de México, articular las prioridades que defenderíamos a toda costa y definir los parámetros para la negociación. Es decir, establecer nuestras líneas rojas, los no negociables. El resultado de cinco años de esta intensa negociación y varias vueltas al mundo fue el Acuerdo de París. Considero que pocas distinciones profesionales se pueden equiparar con el orgullo de ser la voz de un país entero en los foros oficiales de negociación en el sistema de las Naciones Unidas. Y a la vez, no hay responsabilidad más grande. Habiendo tenido la oportunidad de ser parte de estos procesos y con toda la experiencia adquirida, supe que lo siguiente para mí era ampliar el ámbito de acción. Y así llegué a Nueva York. Quienes han tenido la oportunidad de visitar ese recinto, el recinto de la sede de la Organización de Naciones Unidas en la Gran Manzana, coincidirán conmigo en que es imponente. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, los pasillos, incluso el launch de los delegados, tienen todos esa energía característica de los sitios emblemáticos donde se ha escrito la historia. En mi rol de asesora senior del secretario general Guterres, lideré los temas de financiamiento climático y precio del carbono en el contexto de la Cumbre de Acción Climática, que se celebró como parte de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General el año pasado. El objetivo principal era lograr una movilización sin precedentes de recursos financieros y nuevos compromisos de los países desarrollados para impulsar acciones ambiciosas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Nunca había sentido tanta distorsión respecto al paso del tiempo. Los meses previos a la cumbre significaron larguísimas horas de trabajo, reuniones que parecían interminables, negociaciones supremamente complejas respecto a la forma de la agenda, los tiempos y, por supuesto, como ustedes se podrán imaginar, la lista de oradores. A un año de distancia, ahora tengo claro que este evento ha marcado un par de aguas en las formas tradicionales de las negociaciones internacionales en esa sede. El secretario general estaba decidido a tener un evento distinto y subir la barra en cuanto a lo que representa el liderazgo global en estos temas. Ello significó abrir espacios para participantes distintos a los jefes de Estado y de gobierno y todo esto en el pleno de la Asamblea General. Pero además, el SG quería escuchar a los jóvenes, a ustedes, a los líderes indígenas y también a las mujeres, a los representantes del sector privado que están impulsando de una forma distinta los negocios y a las diversas instituciones financieras internacionales que articulan una mayor movilización de recursos financieros a nivel global. Por cierto, quienes no hayan tenido la oportunidad de ver imágenes de la Asamblea General convertida en un bosque o en lo profundo del mar, les sugiero que vean en YouTube los videos de la cumbre del año pasado. Sobra decirles que esta experiencia profesional fue trascendental, totalmente estresante y un reto maravilloso. La cumbre del año pasado inició un proceso de movilización global que parece imparable. La visión del secretario general y su liderazgo político para combatir decididamente el cambio climático, ya que lo considera el principal reto que enfrenta la humanidad, lo ha llevado a crear una nueva estructura a nivel del sistema de Naciones Unidas. Se pusieron en marcha desde el año pasado una serie de mecanismos innovadores que buscan articular de forma eficiente la coordinación y la colaboración entre las agencias, los programas de Naciones Unidas, como son el Programa para el Desarrollo y el de Medio Ambiente, y las diversas convenciones medioambientales, así como las comisiones regionales que forman parte del sistema. Todo esto para impulsar una decidida acción climática y la consecución de los objetivos de desarrollo. Y como ustedes saben, en este contexto la organización está celebrando sus 75 años de existencia. Como todas las instituciones, la ONU enfrenta el reto de transformarse para lograr los objetivos planteados. Y además, anticipar, prever los retos que están por venir. Este año marca también el inicio de la década de acción para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Y la ciencia es absolutamente clara respecto a la limitada ventana de oportunidades que tenemos para lograr el pico de emisiones de gases de efecto invernadero, si es que como humanidad queremos evitar los peores impactos del cambio climático e implementar a la vez efectivamente el Acuerdo de París. Por supuesto, no puedo dejar de lado el impacto de la pandemia que estamos viviendo. COVID-19 ha exacerbado muchos de los retos preexistentes. Entre ellos, podemos regresar a los temas que les planteé al inicio de esta intervención. La pandemia está generando mayor inequidad y ampliando la brecha de desigualdad en el mundo. Los problemas económicos de muchos países en desarrollo se están agravando también por el efecto de las restricciones a la movilidad y las actividades productivas. Hay sectores como el turismo, fuente de ingresos esencial para muchos países en la región latinoamericana y en muchas otras partes del mundo, que han sido dramáticamente afectados. Así que no hay tiempo que perder. Este es el momento para buscar soluciones efectivas a todos esos retos. El tiempo de las nuevas generaciones, mejor dicho, su tiempo, el de ustedes que están escuchando esta intervención, es ahora. Desde liderazgos emblemáticos como el de Greta y tantos otros líderes regionales y de países en vías de desarrollo, hasta movilizaciones sin precedentes en escala global, siendo organizadas enteramente a través de redes sociales. Nos sobran los ejemplos. El secretario general ha creado una cantidad de iniciativas novedosas también para que sus voces, su agenda y sus prioridades sean escuchadas. Pero más que eso, para lograr que ustedes puedan incidir en las negociaciones internacionales al más alto nivel. Esto es un momento que nunca antes habíamos vivido. ¿Se imaginan de todo lo que me hubiera perdido si hubiera renunciado a dedicarme a temas de cambio climático, como algunos me sugirieron tras concluir mi maestría? Ciertamente, la vocación multilateral, al igual que la del servicio público, requiere de valentía, compromiso, disciplina y visión. Pero también de creatividad, innovación y liderazgo. Además de un profundo e inquebrantable optimismo. Todo esto pensando que siempre existe la posibilidad de un futuro mejor. O como diría Cristiana Figueres, exsecretaria general de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, en estos tiempos se requiere de un optimismo terco. Espero que esta experiencia sea una gran oportunidad para que todas y todos ustedes continúen fortaleciendo sus capacidades de investigación, redacción, oratoria y principalmente de negociación. Ustedes van a requerir una amplia gama de habilidades para desempeñarse en el medio profesional que ustedes elijan. Sea cual sea el camino que decidan perseguir. Les deseo un modelo lleno de retos equiparables con los que están incluidos en la agenda de esta 75 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención y por esta invitación. Agradecemos Lorena por estas motivadoras palabras. Queremos invitar a nuestros delegados y público presente a envíen unas palabras de agradecimiento a Lorena mediante Padlet, el cual podrán acceder mediante la liga que aparece en el chat. Finalmente, invitamos a Ivana Ortega Boites, su secretaria general de San Mundo 2020, que nos dirige a un mensaje de bienvenida de la vigésima tercera edición de Central Model United Nations. También, los invitamos a compartirnos su emoción por participar en el modelo a través de México, el cual podrán unirse a través del link que aparece en la pantalla. De San Mundo, he aprendido que los retos están ahí para superarse. Decidir entrar a San Mundo ha sido la mejor decisión que he tomado en el año. Dentro de San Mundo hay tantas cosas tan maravillosas y eso me di cuenta en cuanto a entrar al grupo. Hay tantas personas, tantas cualidades distintas y me pude percatar que no importa cuál sea tu talento o en qué testa, que siempre habrá lugar para ti. Bueno, lo mejor que me dejó San Mundo fue despertar una chispa en mí sobre salir de mi burbuja y saber que hay más problemas, que hay muchas cosas diferentes a lo que vives tú o de tu día a día. Hacer investigaciones muy profundas y sobre todo a disfrutar lo que estás haciendo, no simplemente para cumplir con la tarea o con la escuela. He aprendido tantas cosas que si les menciono todas nunca acabaría, pero las dos más importantes han sido Número uno, el compromiso. Aprendí a comprometerme conmigo misma para poder estar comprometida con los demás. Que si voy a hacer algo es porque lo voy a hacer bien y lo voy a hacer con todas las ganas y con toda la actitud del mundo. Y número dos, tener una mente más abierta. Aprendí a respetar las opiniones de los demás, aunque a veces no sea la misma que la tuya. Y a la vez siendo más solidario, más respetuoso, más empático. Estos son aprendizajes que sin duda me llevo para toda la vida. Lo que más me gusta de Zen Moon es que es un reto. Es que siempre, siempre, siempre vas a estar retándote a ti mismo, vas a estar aprendiendo cosas nuevas y eso es algo que a mí me encanta. Lo mejor que me ha dejado Zen Moon, y tal vez va a sonar un poco cliché, pero son las amistades. Creo que he conocido a la mejor gente aquí y es algo que siempre va a estar conmigo. Lo que más me gusta de Zen Moon es que te ayuda a desarrollar diferentes habilidades, como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, que no solo te sirven para la escuela, sino para otros aspectos de la vida y también que puedes conocer otros puntos de vista. Lo que más me gusta de Zen Moon es que he aprendido. Y lo que más me gusta haber aprendido son cosas que nadie te puede enseñar. Tú te tienes que dar cuenta solito. Y precisamente estos modelos son el espacio perfecto para darte cuenta, ¿no? Entonces, aprendes cosas como la importancia del trabajo en equipo, como a pensar por ti mismo, a ser crítico y también a tener una capacidad de respuesta inmediata. ¿Sabes qué surgió esta situación? Pues órale. Y pues estas competencias las considero de suma importancia para mí actualmente y en un futuro. Lo que más me gusta de Zen Moon es cuando llega el modelo, cuando ves cómo llegan los delegados nerviosos, intrigados y contentos, pero igualmente vas viendo cómo van creciendo en cada sesión, cómo se van desarrollando y soltando. Y al final, cuando llegan y te dicen, ¿sabes qué? Superó mis expectativas. Entonces ahí te das cuenta que todo el trabajo que desde verano vamos desarrollando como comité organizador valió totalmente la pena. Y ese es uno de los sentimientos más bonitos. ¡Gracias! Delegadas y delegados. Actualmente nuestro mundo está pasando por una etapa que era muy desconocida para nosotros. Sé que muchas y muchos de ustedes aún recuerdan los últimos días en la escuela, antes de que nuestra realidad diera un giro de 360 grados. Al principio, no sabíamos cuánto nos iba a afectar la pandemia. Pero hoy sabemos que la economía global va en declive y muchos sectores se han visto afectados. Sabemos que es difícil mantener una actitud positiva ante todo lo que está sucediendo. Pero piense en que cada uno de ustedes tiene las herramientas para cambiar el mundo. El que estemos aquí el día de hoy es la prueba de que somos de las pocas personas afortunadas que aún tienen la posibilidad de seguir recibiendo educación para cambiar nuestro país. No es exagerado decir que el futuro de la humanidad depende de las propuestas y las acciones que se tomen durante los próximos días. Y sí, a veces tener un privilegio va de la mano con una gran responsabilidad. Pero queremos que amen aquella responsabilidad. Hagan la suya. Siéntanse agradecidas y agradecidos de esta oportunidad. Y generen increíbles soluciones para atender a la crisis en la que nos encontramos hoy. Confiamos en que ustedes serán capaces de lograrlo. Recuerden que la comunicación efectiva y el diálogo son clave para llegar a una resolución en la que todos sean beneficiados. Durante estos cuatro días, estarán involucrados en un modelo en el cual podrán dar a conocer sus habilidades. Tanto las que ya tenían desarrolladas como las que han desarrollado a lo largo de la cuarentena. Ya que no todo lo que hemos vivido ha sido malo. Sabemos que todos ustedes tienen el potencial de aportar propuestas valiosas en su comité. Que harán que este modelo de las Naciones Unidas sea una experiencia enriquecedora para cada miembro que la conforme. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y desde que fue proclamado, han surgido grandes avances que han ayudado a contribuir con esta problemática. Estas personas, así como lo harán ustedes, lucharon por ver un país mejor. Gracias a esto y a muchos otros progresos que se han tenido a lo largo de la historia, ahora las mujeres somos más libres y capaces de expresarnos ante la sociedad. Sin embargo, la lucha no acaba aquí. Las mujeres debemos seguir con la frente en alto, dispuestas a crear cambios generacionales que impacten de una manera positiva en nuestra sociedad. Así como esta lucha, existen muchas otras por las cuales hay personas que están dispuestas a dar hasta su último suspiro, con tal de que se haga justicia en el mundo. El General Roosevelt una vez dijo, El futuro les pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. ¿Ustedes qué sueños tienen? ¿Cómo quieren ser recordados en un futuro? Esta es una oportunidad para soñar en conjunto como un equipo. Un equipo que quiere cambiar a México. Y sobre todo, al mundo. Delegadas y delegados, el momento ha llegado. Es hora de ser agentes de cambio en un mundo lleno de disrupciones y marcar la pauta a una vida de justicia y paz. Donde los derechos de las personas y el bien común sean los principales objetivos de aquellos quienes lideran nuestro mundo. Y siendo las 4.36, declaro formalmente inaugurado la vigésima tercera edición de Zenmund 2020. Esperamos que disfruten del modelo. Muchas gracias. Agradecemos su presencia el día de hoy. Antes de dar por concluida esta ceremonia, les pedimos mantenerse en la sesión para la fotografía plenaria. Primero, se darán 10 segundos para capturar una fotografía formal seguida de un video formal. Iniciamos ahora con la fotografía formal. Gracias. Ahora, procederemos 20 segundos con el video, para el cual pedimos a las delegaciones participantes saludar o utilizar emojis desde Zoom. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Sin más por el momento, damos por concluida la ceremonia de inauguración de Central Model United Nations 2020. Les recordamos que la primera sesión es a las 5.30, tiempo de la Ciudad de México, utilizando esta misma cuenta. Muchas gracias. 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 Gracias.